Música Las bicicletas de ruta son bicicletas que tienen un marco más incómodo, más alto pero es más liviano y más rígido. Tienen un diseño aerodinámico, tanto en la posición del piloto como de sus componentes y lo que privilegia es no disipar energía en el momento en que el piloto hace el pedaleo y por lo tanto no tiene amortiguación y junto con la aerodinamia está esto dirigido a optimizar la velocidad que puede alcanzar la bicicleta. También el corte transversal de las ruedas es un área mínima y por lo tanto ofrece menos roce con la superficie y también menos pérdida de energía y de velocidad. En cambio las bicicletas de fuera de off-road o mountain bike son bicicletas que privilegian, son marcos más bajos que dejan un espacio mayor entre el piloto y el marco cuando el piloto está de pie, por lo tanto hay mayor movilidad, son, dependiendo de la subvariedad, son bicicletas que tienen en suspensión, tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera en algunos modelos, un poco disminuyendo esta rigidez que tienen las de ruta para no perder energía en el pedaleo. Eso se sacrifica un poco en pos de la irregularidad del terreno. Eso es grande el racco y las otras como las BMX o la de Freeride que tienen un marco que es aún más libre para hacer más maniobrable la bicicleta. ¡Gracias!